Este video es especial, ya que es una petición de uno de nuestros seguidores, Adrian Stregassi, al cual le agradecemos su sugerencia y esperamos disfrute el video al igual que todos nuestros suscriptores. Si gustan que investiguemos acerca de un crimen en particular, pueden dejar sus sugerencias en la caja de comentarios. Es importante mencionar que la información expuesta en este video es sumamente fuerte y por lo mismo se recomienda a discreción. Un criminal que actuaba desde la comodidad de su casa, promoviendo y creando contenidos aberrantes. Hoy, en el Closet del Crimen, desempolvaremos la historia de Matthew David Graham. A finales del año 2013 en México, las autoridades fueron alertadas acerca de la existencia de un sitio web que se dedicaba y promovía la prostitución infantil en lugares como la Ciudad de México, Morelia, Guadalajara y Monterrey. Los sitios web tenían por nombre en inglés Heart to the Curl y Love to the Curl y se encontraban alojados en la red profunda. Para poder pertenecer a dichos sitios, los usuarios tenían que subir videos de ellos mismos cometiendo algún tipo de abuso infantil. Solo de esta manera podrían ser parte de esos grupos de pedófilos. En estos sitios, los usuarios tenían acceso a prostitución infantil, grabaciones de violaciones, miles de imágenes a las que clasificaban como de pequeños deliciosos y videos clasificados como niños y niñas sexys. En los sitios, las personas que los usaban escribían en los foros sus experiencias con los menores de edad y además pedían a los niños que quisieran. El sitio ofrecía llevar a las víctimas a cualquier parte del mundo. También ofrecían cumplir las más retorcidas fantasías a los miembros. Esta red operaba de dos maneras, una como renta y la otra como venta. Los niños, al igual que las niñas, eran menores de 11 años y podían ser alquilados como esclavos sexuales, pagando únicamente 4 mil dólares o bien podían comprarlos por 10 mil. La red ofrecía plena discreción y contar con muchas precauciones para no ser descubiertos, citando mensajes como No te preocupes por los padres o cualquier cosa. Estos niños se compraron con el único propósito de darnos placer. No son niños de la calle ni nada de eso. Están limpios y listos para ser utilizados por primera vez. El sitio llevaba a los menores a cualquier cliente con previa cita, a un hotel de cualquier ubicación y a conveniencia. Los servicios que la red ofrecía eran una forma extrema de género pornográfico, infantil denominado como hardcore, en el cual los actos sexuales son llevados a cabo con niños, incluso bebés, todo mientras son torturados. El máximo líder y fundador era Matthew David Graham, originario de Australia. Él creó estas páginas cuando tenía solo 18 años de edad y apareció en sus creaciones con el seudónimo deluxe. David Graham llevaba fuera de internet una vida muy normal. Era un universitario que estudiaba nanotecnología. Vivía en la casa de sus padres junto con su hermana, en el área suburbana de Southmore, al sur de Melbourne. Formó parte del grupo activista Anonymous. Con ellos, se infiltró a una página web llamada Lolita City en el 2011, para desmantelarla y exponerla a las autoridades. Este noble acto, que en un inicio llevó ante la justicia a varios criminales y además, ¿sirvió para que Matthew descubriera el mundo conocido como la red oscura? Sin embargo, todo eso trastornó su mente y se alió con los depredadores sexuales de niños más buscados por el FBI. Continuó navegando por la red oscura con el nombre deluxe. En menos de un año, comenzó a operar los sitios web clandestinos Heart to the Core y Love to the Core. Después de una investigación conjunta de dos años entre el Buró Estadounidense y la Policía Federal de Australia, la Policía de Victoria, la Policía Canadiense y la Europol, Lux fue investigado por 88 delitos de pornografía infantil. Durante las investigaciones, las autoridades también descubrieron una conexión entre Graham, una niñera y un hombre de negocios australiano llamado Peter Gerrard Schooley, quien fue acusado de dirigir una red de pedofilia internacional desde Filipinas. Graham también fue relacionado con un ex trabajador de cuidado de niños, Adelaide Shannon McCool, de quien ya hemos hecho un video en este canal. Graham ha estado bajo protección y confinamiento solitario en la cárcel durante largos periodos, debido a que en prisión fue amenazado por los reos por lo cruel y asqueroso de sus crímenes. Fue arrestado en una redada conjunta de la Policía de Victoria, el FBI y la Interpol en 2014. Durante la investigación policial, se puso en contacto con el FBI y se jactó de su estatus en los bajos fondos de pornografía y abuso infantiles en línea. Sin embargo, el joven pedófilo Matthew David Graham fue acusado posteriormente de 88 delitos, entre ellos distribución, posesión y venta de pornografía infantil, prostitución infantil, explotación sexual, tráfico humano, entre otros. Y el 3 de febrero del 2016, Matthew fue sentenciado a 15 años de prisión. Su paradero actual es desconocido. Closet del Crimen te agradece por haber escuchado esta terrible narración. Si te gustó el video, por favor, regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CEDC te deseamos una excelente noche. Suscríbete.